¿Vamos? ¿Es un boss o algo? No lo sé Pinche gorila! Están yendo hacia el gorila, loco ¿Y voló? ¿Por qué me quieres matar, pinche gorila? ¿Traes camas contigo? Me termino No Subí para el siguiente nivel, compañero, no voy a sobrevivir No, 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 aquí, yo digo, fíjate Oh, bueno, pero hay que matar al gorila, dime si te hace daño Dime si te hace daño Es un boss, no es un boss, ¿no? Espérame Es que no tenemos espada buena, pero vamos a ver Si nos hace mucho daño, nos vamos, eh No, no, podemos, podemos No más Uno por uno Espera acá, gorila Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Raz, bienvenidos al canal Bienvenidos a Conan, estamos con Quique Y vamos a hacer una pequeña serie, una miniserie De Conan, necesario Ya que este juego está nuevo Nuevo para la Playstation Y tiene muchas, muchas cosas ya diferentes A lo que era un año atrás Y nada Yo lo juego un tiempo en la computadora Y me ha gustado bastante Y Quique pues es la primera vez que lo juega Pero hay muchísimas cosas nuevas que no sabemos Que no sabemos de crafteo ni nada Y Como saben este juego tenemos bosses y eso Y de eso se va a tratar la serie de buscar un lugarcito donde vivir al principio Y eso Vamos a ir de viaje, yo y Quique ¿Por qué? Vamos a ir a buscar ¿Por qué? Porque como nos rayaron Estábamos cachando como iba el juego Hicimos una pequeña casa Y no duramos ni cuatro horas y ya nos habían rayado Entonces decidimos ir a exploración Tenemos una exploración Tenemos una exploración Sí ¿Qué tenemos? Dejamos cositas buenas e interesantes aquí todavía Para un futuro yo creo Tal vez podemos venir a agarrarlas Espero que me muero de sed Corre Llevas Llevas a A un Esto no gira así por el suelo? No Se sigue hasta un de este, ¿sabes? Pues corre, corre, corre Sí Sí Yo lleno de agua ya Sí Yo me imagino ahí Tomando Ya está De los ríos Se sigue el DCE Hay que matarlo Sí, ya vi Espérame yo lo mato O matalo tú Venga De aquí Iba a ayudar ella Pero una rara Pero el DCE Pues que al final la mata no sé No Ha muerto La mataron Sí Pues nada Llévate lo que te puede llevar la he matado yo o la ha matado el tigre no se tu seguro te puede llevar eso tenemos que cuantos días jugando dos días no pero un poquito nomas para aprender como va el juego este yo me lo se porque he jugado en la pc pero a ver donde el mapa quizá, tenemos pensado ir a las islas de aquí buscar un tipo de estas islas para vivir ahí está bien, lo único que no me gusta a mi de las islas es que vamos a estar bastante retirados de otros lados del mapa pero bueno mejor ir a explorar si no nunca vamos a ir hacia la isla entonces hay que ir a la isla y pues tenemos que movernos como lo digo si saben algo de Conan pues dejadlo abajo en los comentarios como por ejemplo a nosotros nos han rayado pero nos han reventado las cajas lo único que se yo de Conan es de que bueno cuando yo lo jugaba era que se podía romper con herramientas de acero pulido por así decirlo pero ahora creo que hay más mejoras aparte de acero pulido y también se puede romperlo con explosivos pero explosivos no hemos hecho todavía nosotros pero bueno no sé cómo no sé cómo yo rayar cómo reentrar a otras casas a ver de que podemos entrar podemos entrar lo único que no podemos es romper las cajas donde se guardan las cosas donde se guarda el loot ¿verdad? exacto sí y como dije ayer una tribu nos rayó y no fuimos los únicos esa tribu me rayó a medio servidor seguro estaba en toda la base que nosotros veíamos al rayador estaba en toda el rayador ya y hoy nos encontramos con ellos pues es que aparecí y me apareció el cartelito que estaba muerto sí aparecimos con ellos pero tuvimos un enfrentamiento no pudimos grabarlo no tenía yo la computadora encendida pero me hubiese gustado grabarlo está bastante divertido y una cosa que me gusta también de este juego es el modo de combate está bastante chulo ahora que lo han mejorado me encanta el modo de combate es bastante bueno ¿por ahí no Kike? oh mira pero hay una construcción ahí sí ese es el barco vente por acá fíjeme por acá se puede bajar más es que ahí hay un montón de arañas aunque allá arriba no no ¿qué hacemos? allá arriba podemos prender una religión yo no me la sé na después lo hacemos después lo hacemos vamos a buscar dónde vivir de aquí todo derecho sí sí pero de aquí mira no no pero por acá podemos cruzar ahorita agarramos el derecho sígueme créeme que ese lugar ya me lo conozco yo soy nuevo eh hace otro día que empecé en el servidor en esto a ver yo también soy nuevo en la playstation yo lo jugué lo jugué pero hace un año cuando recién salió no es como un año un año un año y medio por ahí que salió el juego de principio tengo miles de personas mira hacia mí viene aquí era el fin del mapa eso que ves aquí eso que ves aquí era el fin del mapa ya a ver no había qué sé yo una pequeña selva nomás así creo que era pero de ahí para allá había desierto desierto y más desierto ese terminaba el mapa esta es parte de lo que ampliaba espera ven ok si ya a ver espera si es por aquí derecho si el daño de caída también es bastante bueno aquí me gusta hacerme tanto daño por si me llego a enfrentar algo tener toda la vida yo estoy atrás de ti es un ninja si estaba escondido en un arbusto y aquí en un encampamento ¿no? ay no oh ya está un encampamento arriba que tiene cuidado no mira como cambia aquí está lloviendo esa parte de aquí yo ya no la conozco aquí ya es nuevo para mí donde que para mí es nuevo todo aquí hay una persona fire una peleadora nivel 1 aquí atrás de ti al lado corre un tigre oh voy a mostrar el modo de pelea porque me encanta la verdad vamos a matar a ese tigre pero bueno te sigue a ti nada hay una pantera corre corre son muchas corre que no puedo gritarle desde el siguiente vente por ahí no por ahí no por ahí hay un pueblo aprendamos este pueblo pasamos por aquí para aprenderlo nomás y seguimos listo patra patra parece un auto ahí van derrapando corre 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 hoy aquí algo pasó aquí algo pasó aquí algo pasó aquí algo pasó ahora escuché un grito medio raro y han muerto mis estrizas pero por qué no te agarra escucho reacción porque no soy el hombre araña estamos en la ciudad estamos en la ciudad estamos en la ciudad estamos en la ciudad vamos a hacer camitas por si morimos aparecer aquí lo todo eso es nuevo a ver dónde está vamos a entrar aquí sí tenemos aquí pero aquí aquí adentro nada más a ver qué hay no 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 hay un boss ahí que sí sí es un boss es un boss corre corre es el boss de esto yo creo lo hemos aprendido nuevo nuevo nos miramos en el otro lado ok te veo te veo te veo a ver este servidor es por 10 ¿no? así que por eso avanzamos tan rápido ahora mismo lo que yo tengo lo que hemos avanzado es lo que me sabía del otro juego de ahí de las construcciones que de las temas de construir de crateos nuevos no me lo sé no me sé nada porque decimos que que los que saben nos digan por los comentarios por ejemplo de con qué se reidea ahora si es con un material más fuerte que el metal o o solo con explosivos ajá sí pues es lo que nos falta a nosotros aprenderlo de esto de de cómo se reidea pues ajá vamos hay que cruzar el lado dale uy mira quiero poner el juego en español como se sumerge como se sumerge como se sumerge todo ya triángulo mira está bien bonito no va a estar mal los gráficos tampoco en las play no son los mejores pero no va a estar mal ¿no? a mí me gusta manplay no es que no he jugado a computador a la compañera mira mira eso es algo nuevo eso depende ¿qué? eso sí es un eso depende de la computadora sí claro de los gráficos de la computadora porque vos podés tener una computadora ahí de buena calidad y otros pueden tener una computadora que ni le cargan los pixeles opinar de lo gráfico en cambio lo de play siempre son los mismos así no hay ventaja ¿no? oh sí cierto porque he mirado por ejemplo en el juego este ¿cómo se llama? Poo el de el 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 juego ese que es como fornite pero que salió antes de fornite sí el ajá en ese juego creo que la gente se bajaba los gráficos para tener mejor mejor rendimiento en la computadora esa era una ventaja y en la play pues nada no se puede hacer eso cada quien va a tener lo mismo lo mismo no ventaja de ningún tipo por eso por eso yo no opino mucho la compu tiene un mejor alegráfico eso depende de la computadora de la persona para mí no sé no pero yo digo los gráficos son bien muy bonitos ahí en la computadora estamos yendo bien ya estamos cerca la verdad estuvimos caminando había otro tema también que yo no sé creo que había teletraportadores cómo funcionan dónde están no lo sé puedes decírmelo si te sabes y si en la play está implementado eso porque sé que en la computadora está pero aquí en la play no lo sé playstation a ver este juego este juego me encanta es bueno igual estamos explorando cuando hacemos la casita ahí si no nos gusta el lugar nos podemos mover de regreso digo yo si o ahí hacemos la casa principal y luego cuando ya estemos un poco más avanzado nos vamos haciendo casa por todo el mapa a ver que teníamos esclavos buenos y nos han matado teníamos un smithy nivel 2 una bailarina nivel 3 teníamos un uno que cocina si te digo que entramos justo miren yo entré justo fui el primero en entrar al server entré y me decían que me mataron digo bueno nos reyeron y voy hacia caminando desde el desierto a mi casa y veo y entro ahí a la casa triangular que tenía y veo y de la hora me matan y digo red o si son así la isla que onda mejor ah no así no son esas si son decorativas estas creo que ya hay en la montaña ahí se mira como una ciudad veamos veamos tiene un puente ya miras oh aquí ya no es o si es como un ojo es como un mirador no mira mira es un barco aquí va a haber troll buenos esclavos a ver ojalá que nivel es este este nivel 2 mira ya eso ya me gusta nivel 2 ya me gusta hay daño amigo es lo único malo me gusta porque si quieres hacer un pvp con el daño amigo a ver digo para divertirse por ejemplo pvp ahí va 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 este tiene buenas cosas que tenía piedra ya quemada y tenía ¿cómo se llama esto? a ver a ver a ver a su no controlo todavía bien eso de la de la todos los flechazos le estoy metiendo en medio de la frente le metí un flechazo oh mira esto y esto que es no sé que es y esto no sé que es me gusta me gusta este paisaje así de sí 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 aquí va a haber buenos esclavos eso me gusta eso es una opción buena porque lo vamos a necesitar necesitar mira y aparte estamos alejados de ocupamos estamos 20 de dejemos de matar esclavos ya ya aquí hay un cocinero quiero mirar qué nivel es mira archer nivel 3 un un ok ok lol este pin este pin charquero de nivel 1 pero no le derro en un tiro me cago en todo tengo un millón de la gente me parezca un cuerpo spin ahí se me desaparecieron las flechas sí aquí está bien para venir a hacernos el barco este y buscar esclavos ¿verdad? y vivimos vamos a vivir cerca si es que no gusta el lugar es chica pero pasen a la casa y para conquistar la isla estaría bueno me encanta este juego está bonita está el mapa es bien enorme es bueno lo que no había antes era de que se escalaba antes no puedes escalar y entonces la gente se hacía las bases en piedras altas y solamente hace días con escaleras una vez que te desconectaba rompía la escalera y ya eras inmortal y lo ha nerfeado de esa parte no que es así lo hacía yo y nunca me rodeaba bueno te animas a matar no 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 es pos ese es grande pero tiene buena vamos a ese que tiene los árboles arriba ves oh lol ves pero a piedra papel o tijera el que gana se tira la aguja pero sin arrastrarse te veo una flecha clavada en la mano en serio y no te atraviesa el murlo a ver mmm no déjame 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 que ya no te doy el arco eh me lo diste loco 3 cuernos ahora loco a ver como hago para brincar eeeeee vv compañero no puedes brincar jajajaja le hace el placer uoooooooh sabes cuando va cayendo Oh, si Ahí, mira ¿Se puede subir de alguna manera esto? ¿Qué pasa? ¿Esto? Ahí se gira Ahí se gira y te cae No, es que creo que se podría subir un poquito más la Oh, igual lo hacemos de dos muros, ¿no? Es que no quiero que se vea el CED Si te digo, mira ¿La casa? No, no Es que se va El Césped No importa eso, compadre Pues Césped van a ver en todos lados Al menos que te laven en el desierto O en la nieve Césped siempre va a haber O son piedras de más y todo eso ¿Me deja colocar? ¿Tú puedes colocar? A ver, Tomás Ojo, a lo mejor no nos deja Mira, tenemos dos opciones O bajar E ir a esa montaña de allá Mira, la que estoy viendo ahora ¿Me ves? ¿Cuál? La de allá La de allá O la de frente La enfrente ahí arriba Voy a buscar un lugar por la selva Voy a bajar y buscar un lugar por la selva que estaría por allá atrás Te vas a morir Yo quiero caer arriba del agua, vente No se puede caer arriba del agua Vete agarrando Brinca y te vas agarrando con un X Vas a morir Oh, loco, estoy vivo Jaja Estoy en la playa, ¿y tú? ¿Ya? Bajo Es algo que... Oh, es un gorila ¿Cómo que? ¿Un gorila? Sí, sí El del trailer ¿Va a matar? Y tú sí es con la rueda, ¿sabes? Que no quiero morir Que si morimos vamos a perder todo Vamos ¿Es un boss o algo? No sé Pinche gorila Está yendo hacia el gorila, loco Y voló Y voló ¿Por qué me quieres matar, pinche gorila? ¿Eso es tú? Jajaja Mira ¿Traes camas contigo? Me terminé No Loco Es subir y escalar de vuelta ¿Qué hacemos? Corre, corre aquí ¿Quieres matarlo? A ver si nos quita mucho Es un boss, es un boss Creo Ya subí Subí para el siguiente nivel, compadre No, 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 no No, 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 aquí yo digo Yo, yo digo Yo, yo digo Hacenlo aquí Oh, bueno Pero hay que matar al gorila Dime si te hace daño Que es un boss No es un boss, ¿no? Espérame Es que no tenemos espada buena Pero vamos a ver Si nos hace mucho daño Nos vamos, ¿eh? No, no Podemos, podemos, podemos No más Uno por uno Espera acá, gorila ¿Qué tenía? Nada Pinche gorila Matramposo Tenías a... ¿Qué me da el gorila? Oh, mira compañero Está bueno ¿Sí, no? ¿Aquí está? Mira, y aquí podemos bajar Y aquí, mira Aquí nos despedimos No me puedo comojar Para despedirme Porque te ha atravesado Este señor Pero se mueve Aquí, qué noticia Me encanta como corre Ya, no se puede Bueno, en el siguiente video En el siguiente video Buscamos un lugar Ya está En el siguiente En el siguiente episodio Seguimos nuestra búsqueda Nuestra búsqueda Ya está ¿Te imaginas que aquí Pone el gorila en realidad? Y estamos mordidos Bueno Porque me gusta el lugar Menos No se puede construir Bueno, ya está Ya para el otro episodio Ya entendemos nuestro lugar Donde va a ser Y empezamos con la construcción Ok, pues aquí dejamos el video Señores Espero les haya gustado Ya saben Si te gusta dejar amor Dejarte el like Y dale un puñetazo Quique Porque aquí van aca No Déjame Que me bajas Que me matas Como tira patada No, no Porque la armadura Me la está rompiendo No, no, no